Bueno, hola, soy JuanPepo96 y hoy os voy a traer mi primer gameplay de Happy Wheels Creo que muchos querréis ver mi gameplay, pero no estoy seguro Así que, si os gusta, suscribiros y un me gusta Vaya nivel increíble Madre mía, me ha dejado para el arrastre Probemos otra vez Bueno, parece que ahora empezamos con mejor pie Esto no me fío yo mucho ¿Cómo va a ser esto? De repente me van a salir tripas de todos los lados Ahora para abajo Bueno, de momento parece que no me suena Adiós, bien Vaya hombre Vamos a ver Vamos a meternos No, joder, joder La puta Pero que habéis Cago en todo Bueno, vamos a probar de nuevo A ver, a este ya me lo conozco Vamos a ver, a este ya me lo conozco Vamos a tener cuidado Vamos a tener cuidado A ver, a este ya me lo conozco Vamos a tener cuidado Vamos a tener cuidado A ver, vamos a tener cuidado Bueno, bueno, ahora ya parece que voy a algo mejor A ver, a este ya me lo conozco 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 A ver si es verdad De momento me llevo salvando En unas cuantas Vale, si Parece mega imposible 99% imposible La versión 2 Este creo que me suena La versión 1 la jugué Nada, vamos a una tío ciclista A ver Bueno, no está mal para empezar, vamos a probar del modo, dice que solo 99%, ¿verdad? Vale, 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 no, me parece que voy a poner porle, vamos a seguir, se podrá hacer algo aquí, vale, vamos a ver otro modo, Willyrex intenta, voy a intentarlo también, ¿por qué no? Está tocando aquí los nuevos, y a tomar por culo, vamos a probar del modo, esto no se sube, qué cojones, nos ha hecho aquí, voy a coger, vaya hostia, este no creo que lo se me ha salido una pierna, pero que narices, venga, avanza, coño, otra vez, no, por favor, lo vemos otro, bien, como mueve, muere, 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 no está mal, a ver si puedo, ahí está la estrategia, baaah, qué poco, vale, me acabo de clavar un ancho. Esto es lo más impresionante que me ha pasado jugando. Bueno, mira, decía en modo libre, pues ya me lo encardé. Yale, y todos de una. Un poco era para tanto. Mejor otro nivel. A ver, imposible. Vamos a ver si será. Otro igual, no, por favor. No hago nada. Porque no eran niveles normales. A ver. Mira, no es Mario Bros. Vamos avanzando. Me parece a mí que no he empezado con buen pie. Más bien con buen salto. A ver, ponemos otra vez. Vamos a ver. Otra vez mismo si que no. Siempre igual. Es esto. Pero bueno. Nada. Soy un matado. Vamos a probar. A ver. Qué cojones. Vaya. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vale. Parece que no me está yendo un boom. A ver ahora. qué cojones. Yo, ¿para qué quiero ver esto? 99% ahí, imposible. Madre mía. solely por la boca. No. Parece que esto no lo voy a conseguir yo ni olvidar. Vale. 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 Vale, vale. no me jodas vamos a probar de nuevo pero bueno no no eran niveles medianamente normales definitivamente casi vamos a probar de nuevo a ver si llega parece que puede llegar parece que puede llegar me salté oh dios mio salpicaduras de sangre antes estuve a puntito hay hombre es que no me salva vamos a cambiar a ver con el saltador que salta que salta ahí la de mi madre madre mía lo que me hizo pero como se puede ser tan no parece que me voy a saltar aquí las bolas toma llegué y eso que decía que yo iba a morir ja probemos de nuevo a ver corta te lo suelo probar muy poco vale bien y así que ahora tengo que ir para atrás le vamos a probar le vamos a probar le vamos a probar va estuvo a punto pero al final me salió la cabeza tenia muchos remordimientos ay hombre Ya que esta si me sale Bueno, aquí ves más detrás A ver ahí ¡Ish! Nada, ¿eh? Cuando no sale, no sale A ver ahí ¡Ah! Casi a puntito Oye, hombre, eso lo hago más que destrozarme la cabeza Un último intento Si de esta ya no la consigo ¿Para qué voy a buscarla más? Nada Espero que vosotros lo probéis y lo consigáis Vamos a probar esto otra vez A ver si ahora me lo consigo cargar Sí, no me gustaba ese niño Vamos a probar A ver Oh, Dios mío ¿Qué se iba a esperar esto? Por favor Bueno, la segunda compañera Pues fastidia No me fastidia Oh, todavía sobrevive Vale Más vale no contar mi historia Lo vemos otra vez Venga Venga Todavía el niño no ha muerto Vamos De nuevo Vamos de nuevo Alta bici Alta bici Pero vamos a post de nuevo Ah, me salte la mina Oh, Dios Madre mía Ya no hay brazos ¿Qué es esto? Esto es una absurda mortalidad Vamos a ver Esta se tendrá que girar No fastidies ¿Qué quieren? ¿Que vaya por aquí? Si todavía tuviera brazos No Madre mía Vaya niveles No estoy la cosa Vamos a ver TNXP ¿Para qué me voy a parar a leerlo, hombre? Por favor Admitámoslo Nadie lee las inscripciones Cuando estamos en un programa Todos le damos diez veces a aceptar Y ya está Vaya troleada me ha hecho No me fastidia Buah Un poquitín fácil, eh Pero estamos currados el mapa Nooo Pues quizá no era tan fácil Vamos a ver Adiós guaje Que pesa mucho Vamos a aglintarnos esto Sigamos Aquí una puestecita Aquí subimos Aquí la troleada de antes A pesar que me la hostiaba Oh Dios Bien Aquí seguimos Bien Corre 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 Bien Ahora pasé Mira el guaje Que pesaba mucho Bien Oh my god Oh my god ¿Qué es? Madre mía Vaya movimientos Los de breaking dance Oh Dice eso no debería hacerlo Jope Es que no me consigo cargar el guaje Ahora Fuera Por favor Es que tiene que ser A la de Dios Oh my god Venga Seguimos Vaya A generación extra Uy Qué justo Dios De la que me he salvado Ahí No Cago en Vuelvamos Este hoy me lo tengo que pasar Hombre Por favor Vamos Vuelve Pero acaba ya De con el guaje Hombre No dejes sufrir Ojo Pues nada Que me caeis sufriendo Y encima Ahora Alguien le lleve una volancia Por favor Vamos Uy Qué justo lo vine acá A ver A ver Tengo que ir más justo Abajo Adiós corredor Cachis Se me ha puesto la vida Aquí Pues nada Vale Soy un pez Bueno Solo me quedaba eso Así que Vamos El de santa Que casi nunca lo puedo pillar Hombre Quizás porque pesa mucho Para este nivel Vamos a probar El de la bici Este tío Vale Pero que ahora Quiero subir Cuéllame Es que ves Te lo hacen ahora Pero ahora ya no puedo subir Hombre Por favor Para los supervivientes Sí Fácil Para meterme una hostia Vaya bombita Nos parecería gracioso Y todo Bueno Oh dios Este me gustaría Tan posible Kill the people Oh my god Hay que cargarse a todo el mundo Nivel solo recomendado Para sádicos Ya Ya Cachis Casi No No paso nada Encima me libro Del guapo Este es posible Este es posible Vamos a lo de rampina Vale Muertos todos Que vergüenza Trabaja masacres Oh dios Oh dios Bueno Volvamos Nada Este me está costando Que vergüenza Look Interesante Que no me hagan Por favor Que hay una meta Que no me hagan Estar aquí para nada Bueno Mira Todavía sobreviví Todo Madre mía Que se me va la rueda Que se me va la rueda Que se me va la rueda Pero que me están haciendo Por favor Que se me va la rueda ¿Qué? Pero que Yo quiero avanzar Por favor Que se estáis liando Llevado Que aquí Me 40 ¿Dónde está dando Aberano Aquí Pada A Hasta E D Esto No Never I Mithra no es amigues de los obstáculos no lo van a quedar llamando este me va a ser un rey porque yo no soy muy bien mira los focos bueno voy a intentar menos poco a poco ahí ya peleamos madre mía increíble bueno sigamos a ver que podemos hacer bueno han intentado ir a por medio joder madre mía por si todavía sobrevivías te tenían preparado ahí la del dios no si casi que pobre guaje no, este ya lo había jugado le hice ir a ver vamos a ver bueno en fin guaje no lo quería para nada aquí lloviendo sangre que vergonza bueno bueno colgando mis tripas anda parece que va a haber un poco más bueno vamos a ponerle algo adiós madre mía vamos a ponerle algo quizás debería estar fácil debería estar más atento debería estar más atento vamos a ponerle algo a ver lenguaje madre mía ven corre ahora que tienes tiempo para qué vamos a ponerle algo extrapallado perdón podemos ponerle algo vamos a ponerle algo entero y ale colgando el cacho vale fine bueno interesante vamos a ver a ver si encontramos algo con chiquita ay pues casi lo vemos está casi tirado bien bien si lo vas a dejando o no hay que verlo con sacador bien o sea a ver vamos a avanzar a lo bruto no vamos a ver vamos a avanzar dar a lo cheque ee y um 6 primero coja su castigation estes la do por agua o Vamos a ver Llegaré Yo digo no llego ¡Madre mía! Llegué Dios mío Pocos A ver Creo que hoy me voy a acabar todos los niveles Están dejados ¡Oh, Dios mío! Que era Por si Por si todavía quedaba alguna estancia De vida Quitármela ¡Qué vergüenza! ¡Joder! Es que aquí no te dejan miedo Ni un segundo ¡Pilo! ¡Vaya! ¡Me voy a... Nada Me quedé clavado A ver Por lo vemos Otra vez ¡Joder! ¡Malidad! ¡Oh, madre! ¡Madre mía! ¿Lo pasé? ¡Qué guay! ¡Zombia poca likes! Bueno Vamos a ver Ahora A matarles a todos ¡Sangría! ¡Ay, hombre! Si me ha llegado una atascada en la puerta Pues... Bueno, así mejor ¡A ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! Nada, ¿eh? Y pa' amortiguar la caída Esos Vamos a probar como otro ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Pa' amortiguar la caída Vale, ahí, venga Venga, ahí cargatelos Uno, otro, venga Vale, tiramos pa' atrás Soltamos Nos cortamos Ese croc Seguimos Porque no va a apreciar Seguir Vale Hasta luego Hasta luego Teguimos ¡Gracias! Gracias.